Alimentos que se necesitan con urgencia y otras ayudas no están llegando a las manos de quienes la necesitan, eso de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Esta familia, que vive en un campamento improvisado, dice que no les han dado suministros. Vinieron aquí, escribieron nuestros nombres, pero no nos dieron nada. Se los dieron a algunas personas, pero nunca a nosotros. El Programa Mundial de Alimentos dice que las ayudas están siendo robadas y vendidas en las áreas controladas por los rebeldes hutíes. Sus monitores recolectaron evidencias de camiones que tomaban alimentos de los centros de distribución. Los funcionarios locales están investigando los registros. Según una encuesta reciente realizada por la agencia de la ONU, cerca de 16 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria aguda después de casi cuatro años de guerra civil. Hay hutíes que no se preocupan por la gente, literalmente están desviando la ayuda y exigiendo que ésta se detenga. Aquí son víctimas las personas inocentes y a los niños no se les debería privar del alimento. Los hutíes rechazaron lo dicho, acusando a la ONU y dijeron que iniciarán una investigación independiente. El Programa Mundial de Alimentos dijo que está considerando la posibilidad de distribuir dinero en efectivo a las personas necesitadas mediante escáner de iris y huellas dactilares.